Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Wake Up TV. Un nuevo programa que inicia para llevarles esta propuesta audiovisual que hemos pensado con un criterio, acercarles durante todo el mes de marzo, temáticas referidas a la mujer, a su desarrollo laboral, luchas y conquistas. Para el programa de hoy, te presentaremos a mujeres que se desenvuelven en ámbitos que antes solo eran para hombres. Hablamos con Carolina Funes, Road Manager de Bandas de Música. También hablamos con un grupo de mujeres que se están haciendo sus primeros pasos como árbitras de fútbol. Y por último, con la Secretaria de Cultura de la Ciudad de Río Tercero, Alejandra Palombarini. Nos llegamos hasta el lago de Embalse de Río Tercero para hablar con Carolina Funes. Ella es productora y manager de bandas muy reconocidas del país que giran durante las temporadas festivaleras. Nos contó cómo fueron sus inicios y cómo se desenvuelven en ámbitos que antes solo eran para hombres. Comencé mi carrera en el año 2005, hace 20 años. Ya estaba en el segundo año de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba. Y llegué a la música a través del periodismo. Necesitaba trabajar con algo que me ligara a la magia de la música. Y sentí que el camino era la radio. Por eso en el año 2003, en diciembre del 2003, empecé mi primer programa de radio, en Radio La Cruz, una radio súper chiquitita. Y en el 2005 me tocó cubrir por primera vez un festival para entrevistar a artistas. En ese caso, en el festival de la Cabe Embalse estaba Luciano Pereira. Y esa noche, estaba Luciano Pereira, había otros artistas más. Y entre esos artistas estaba la banda de Villa María, Mister Moyo. Una banda de rock, blues y country. Ahí nos conocimos con Fabricio Rodríguez. Formamos una linda amistad. Y con el tiempo empecé a laburar con Mister Moyo. A difundir su proyecto. A acompañarlos en las giras. Y una cosa llegó a la otra. Y ya no solamente era periodista y locutora, sino que estaba arriba de una combi saliendo de gira con una banda de rock. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. En ese momento Fabricio estaba en la productora León Gieco. Hicimos festivales en Buenos Aires. Empezamos a recorrer el país. Así conocí también a Los Rancheros. Otra banda muy importante en mi vida con quien comencé todo esto. Así que con la música arranqué allá por el 2005. En mi caso en particular, bueno, trabajo y estoy rodeada de amigos. Hoy, año 2023, me encontró este verano de gira con Fabricio Rodríguez, que acabo de contar, que lo conocí hace 20 años en un festival de acá de Embalse. Y la banda es mi familia. Y a la par trabajo con David Bolsoni, que fue el padrino de mi hija, y el chelo de Zimbabue, que lo traje a Saturno en el 2009 y formamos una amistad hermosa. Entonces, por ahí cuando trabajas con gente que es familia, amigos, es mucho más fácil. Sacando las bandas que son amigas, cuando me toca trabajar profesionalmente con otros artistas que no conozco, formé parte muchos años de Enjoy Producciones, haciendo eventos aquí en Córdoba y en todo el país. Y me llevó a trabajar con La Conga, con Abel Pintos, con Destino San Javier, con Los Nocheros, con Jorge Rojas. Y hoy en día el lugar de la mujer es muy valorable. De hecho, somos muchas las managers. En un 80% somos mujeres las agentes de prensa de los artistas. En una sociedad como la de hoy, hace 20 años me costaba un poco más, porque la era machista estaba un poco más a la vista. Pero, no, y no sé. Creo que pasa también por el lado de la presencia feminista que hay hoy en día. A la mujer se la respeta. En mi caso, como cuento, es un caso muy particular porque soy amiga de la gente con la que laburo. También le preguntamos cómo logra ejecutar las órdenes y que los músicos le hagan caso. Me tienen que hacer caso y, ojo, no todo es color de rosa. El otro día estábamos en un hotel y tres de los músicos se me fueron antes de pedirme permiso a mí. Me ocuparon una habitación y, bueno, ahí uno tiene que sacar su carácter e imponerse y decir, bueno, respetemos los lugares de cada uno. No es fácil, no es fácil, no es fácil trabajar con músicos, pero bueno, tampoco es imposible, ¿no? Yo hoy no imagino mi vida sin mi banda. Mi trabajo me da vida. La música, siempre dije que la música sana y salva y la música da vida. Así que soy un poco muy perfeccionista, si lo quieren llamar obsesiva con mi trabajo. Nos encargamos de la logística general de la banda. Agarramos la fecha una vez que está vendida y ubicamos el hotel, la comida, la prueba de sonido, el escenario, que el artista tenga todo en su camarín, que el artista se sienta cómodo. Somos el nexo entre el artista y la producción, o la municipalidad, o quien contrate, y hacemos toda la logística. Y sí, hoy, este verano, recorrí 20 festivales y la única road manager mujer fui yo, creo. ¿Cómo repercutió el tiempo de encierro de la pandemia de COVID-19? En la pandemia, quiero contar esto porque en la pandemia muchos músicos estuvieron afectados al no poder subirse a un escenario, al no poder tocar, al no poder mantener una banda. Yo estaba en mi casa en ese momento, muy alejada de la música, por un motivo personal. Y dije, ¿cómo hago para ayudar a mis amigos músicos? Me crié con la música al lado. Mis mejores amigos, gracias a Dios, hoy tengo la oportunidad de trabajar con ellos. Y necesitaban ese apoyo. Entonces empezamos a mover lo que era la era digital. Las plataformas digitales. Yo monté una plataforma de información, tenía un programa de radio, acá en el embalse. Y de a poco, con Granitos de Arenas, empezamos a difundir esa música. Y creo que hoy en día que todo se acomodó y que los festivales están a full. Y que las propuestas de eventos en la región y en el país, está explotado de eventos. Es impresionante la cantidad de festivales, de eventos municipales, de teatros, de eventos privados que hay. Hoy me pasa que antes ibas a un festival y el margen de edad de un festival empezaba a partir de los 25 años. Los chicos de 18, 20, llevan el boliche. Hoy no, hoy no se ve eso. Hoy hablo de mi experiencia personal. Yo este verano hice gira con Fabricio Rodríguez. Y Fabricio con la armónica veía emocionarse una nena de 7 años, como la mujer de 60. La amplitud de edad era importante. ¿Qué le recomendarías a una mujer que quiera iniciarse en este oficio? ¿Qué le recomendaría a una mujer que se anime? Somos muy pocas. Necesitamos apoyo femenino. No, la experiencia es una experiencia única, más allá de conocer, de viajar, de encontrar lugares increíbles de nuestro país o del mundo también. Yo ahora estoy haciendo una carrera en la Facultad de Gestión Musical Internacional para empezar con giras en el exterior. Y es una puerta de laburo muy importante, ¿no? No solamente el road manager, sino el manager de producción. Hoy en día, a las mujeres que no sepan qué hacer de su vida y que por ahí se sientan atraídas un poco por la música, el community manager musical es una carrera que estamos necesitando en el ambiente de la música, como el road manager, como un agente de prensa, a las chicas periodistas. Hay un montón de chicas que a lo mejor se están anotando hoy en día en una carrera de licenciada en nueva comunicación y no saben a dónde apuntar. Bueno, la música también necesita eso. Una carrera musical, del artista que sea, si no tiene una buena gente de prensa, no llegamos a ningún lado. Así que, y complotar todo eso con un buen road manager y producción, está bueno y es necesario. Más acá en la zona de Calamuchita, de Río Tercero, no hay muchas. Así que las que se quieran sumar, bienvenidas al grupo. Soy Garofunes, desde el medio del lago de Embalse, quiero mandarle un saludo a toda la gente que mira YCAP TV. Nos interesamos en una disciplina que se está desarrollando como profesión, la de la mujer árbitro en el fútbol. Para ello, nos llegamos al local de nuestros amigos de La Blonda, Río Tercero, para hablar con cuatro mujeres que se están formando y desempeñando en esta disciplina. ¿Cómo es la capacitación y el entrenamiento para las mujeres árbitro? Bueno, la formación empezó en marzo del año pasado, consta de dos años, pero ya en un par de meses pudimos tener la oportunidad de poder participarse dentro de lo que es el juego. Tenemos distintos niveles de competencia, la mayoría ya hemos jugado a fútbol infantil, siendo juez de línea. También tenemos lo que es el femenino, donde también formamos parte. Y bueno, después está la instancia masculina, que es la primera división, que de poquito vamos llegando, vamos abriéndose cada camino. Participamos todos los viernes de clases que se dan ahí en la liga de Río Tercero. Y tenemos un designador. ¿Qué él nos designa? Depende del ritmo que lleve cada una de juego. Vamos siendo designadas, siempre se rotan. A lo mejor dos y dos, y con un árbitro más avesado, que es como designador del grupo, tanto en el fútbol femenino como en el fútbol masculino. ¿Cómo sostienen y manejan las presiones del público en la cancha? Nosotros llegamos al club, una hora prevista del horario de juego, y cuando empieza el partido, sí, muchas veces tenés que soportar gritos de afuera, gritos de la tribuna. Siempre te dicen, haces oído sordo, hay algunos insultos, o algunas palabras que sí molestan o disgustan por ahí, más que todo viniendo de personas del mismo género. Pero dentro de todo sí es llevadero. Mientras que se respete y uno no se prenda en lo que la otra persona le dice y se concentra en el juego, se puede. Siempre me parece que el trato tiene que ser un poquito diferente en ese sentido, porque bueno, somos mujeres y hoy en día eso del respeto es muy importante. ¿Qué es la satisfacción del árbitro? Es principalmente porque estamos representando el género en algo que antes se conocía mayormente hecho por los hombres. Hoy en día es como que ven, a nosotros nos pasa que entramos a la cancha y nos ven que somos mujeres y es otra cosa, es otra mirada. Cambió mucho. A mí me da mucha satisfacción porque se siente una mirada distinta en una. También por ahí nos pasa más que nada en lo que es el fútbol infantil, ver a los nenes es como que ven una figura maternal adentro de la cancha y nos ayuda mucho también a enseñarles. No es solamente el tema de impartir justicia en ellos, sino que usamos, digamos, nuestro lado de mujeres adentro de la cancha, enseñándoles mucho, haciendo de profes para ellos y eso después también se ve en la calle porque nos cruzan en la calle y nos saludan, nos dicen, ole profe, y eso a mí en particular me da mucho orgullo. ¿Qué apoyo tienen de sus familias? Bueno, creo que la mayor motivación para hacer esto es el acompañamiento desde casa. Son jornadas muy largas que por ahí, bueno, a mí en particular me toca dejar a mis hijas y cuento con el apoyo de saber que me voy tranquila a la cancha porque tengo quien me las cuide. También la motivación de decir, bueno, sentir como que les da orgullo lo que uno hace, porque no es fácil por ahí, es un ambiente que no está pensado para las mujeres. Es como que nosotros tenemos otra forma de manejar a los niños, principalmente, ese cariño que solamente nosotras lo podamos demostrar y que lo podamos enseñar de esa forma, desde nuestro lado de mujer y maternal, sobre todo. Bueno, yo creo que ahora con todo lo que es el tema del desarrollo del fútbol femenino, tanto en primera como también vemos muchas nenas jugando en fútbol infantil. Está bueno que cada vez el género se vaya, digamos, introduciendo más en esto. Quizás por ahí en Alma Negra, en el campeonato de Alma Negra que se juega todos los sábados, acá en el complejo allá de Alma Negra, bien digo, ahí pueden vernos que siempre, la mayoría de las veces, siempre hay mujeres designadas como líneas y creo que nos han visto varias y también varias nos han consultado de ahí sobre cómo es nuestro trabajo, qué es lo que hacemos o qué nos llevó a estar acá, ¿no? Y estaría bueno que se sumen, está bueno porque si bien nosotras tenemos un grupo muy lindo, todos nos recibieron muy bien, nuestros compañeros siempre están ahí apoyándonos y enseñándonos, estaría bueno que se sumen cada vez más y que no solamente seamos nosotras, sino muchas más poniendo el género, ¿no es cierto?, cada vez más en el fútbol que, digamos, es visto un deporte para hombres, pero ahora las mujeres como que estamos llevando la posta. Bueno, en la dirección física estamos dentro de la Liga Región Río Tresadherense que se encuentra ahí en calle Garibaldi, esquina Marimaroto, los días viernes a las 21 y 30 horas, bueno, ahí para que se sumen más chicas y bueno, que tampoco lo vean como algo deportivo y sí, también que es una parte laboral porque tenemos remuneraciones, un trabajo con salir laboral muy rápida, así que está bueno, si te gusta, hacer lo que te guste y que te paguen. Creo que esa es una opción que no hay que dejar de pasar. Queremos dejar un gran saludo a toda la gente, mujeres que están viendo Wildcat TV y les invitamos a sumarse a este grupo en equipo de esta asociación y a seguir luchando por nuestros derechos y por querer abarcar más participación de nuestro género en todos los ámbitos. ¡Suscríbete al canal! Hablamos con Alejandra Palombarini sobre el evento del próximo viernes 10 de marzo llamado Actividades por el Día de la Mujer Trabajadora. Bien, por cuarto año consecutivos, esta propuesta que se llama Movemos el Mundo, Encuentro por la Igualdad, va en torno a fortalecer las luchas de las mujeres en todos estos años, va en torno a visibilizar a la mujer trabajadora en todos estos años. Ha sido también poner de relieve las productoras de arte local en dos muestras que hicimos, que se llamaron Yo soy la única prueba de mí, donde pasaron aproximadamente casi unas 50 artistas locales. También tiene que ver con poner en valor la ley de Cupo, la ley de Cupo que este año, el año pasado en realidad el Consejo Deliberante adhirió, en donde potencia la posibilidad de las mujeres arriba del escenario, va en torno a fortalecer la idea de la danza también como un trabajo que sostiene muchas economías aquí en la ciudad. Y este año anexamos a las emprendedoras, a las artesanas y a las revendedoras, como aquellas mujeres que con sus fortalezas o con sus oficios o con sus trabajos domésticos, ofrecen una producción, una microeconomía con lo que sostienen también a su familia, haciendo también un poco de alusión a esta idea de la economía circular, a consumir desde aquí, gente aquí para que quede acá para poder potenciar el trabajo. Esa es la propuesta de Movemos el Mundo, esta cuarta edición que va a ser en el pasaje Bucetich, donde va a haber más de 80 artesanas, emprendedoras y revendedoras, donde va a haber 10 mujeres en escena que se han preparado especialmente, dirigidas por Giuliana Rocuso para esta ocasión, que han elegido un repertorio. Increíble, hay 7 academias de danza representando a la gran cantidad de academias, no pudieron estar todas, pero ya vamos a hacer algo con eso, ya lo vamos a poder hacer, porque realmente son impresionantes la cantidad de academias de danza que existen aquí en la ciudad de Río Tercero. Vamos a tener una intervención del Escuadrón de la Gubia, con un rostro de mujer, de Spilimbergo, que van a estar imprimiendo, que van a estar grabando allí en vivo. Vamos a tener algo fantástico, que estamos muy contentas de que se hayan sumado, que son las chicas de Comunicando Igualdad. Van a hacer un encuentro, taller sobre género, están todos y todas invitados a participar con su familia en este Movemos el Mundo, porque no se trata de hombres versus mujeres, sino se trata de las mujeres en un mejor lugar para un bien mejor del mundo entero. Y no se pueden perder el cierre musical con Roxana Carabajal y Lui Rigoya en finalista de La Voz. Una noche para disfrutar, para memorar y para valorizar a las mujeres en el lugar que les corresponde. La grilla con actividades e intervenciones. Comienzan desde las 10 horas con Feria de Emprendedoras, en Plaza San Martín. A las 17 horas, Encuentro Taller, clase pública a cargo de integrantes de Comunicando Igualdad, intervención artística a cargo del Escuadrón de la Gubia. 18.30 horas, clase de Strong Gap a cargo de Magali Barrios. A las 19.30 horas, Danza es Trabajo, intervención a cargo de Academias de Danza con la moderación de la actriz Silvina Ferreira. 20.15 horas, El Cupo es Ley, intervención artística de Mujeres Músicas de la Ciudad, coordinadas por Yuyu Rocuso. Para finalizar, el cierre musical a cargo de Lui Rigoyen, participante de La Voz Argentina, y Roxana Carabajal. Este Movemos el Mundo inició aquí, en la Casa de la Cultura, el primer año de gestión del Intendente Marco Ferrer, con una muestra de mujeres antológicas, en donde había aproximadamente unas 90 mujeres contando su vida institucional aquí, que iban desde las mujeres vecinalistas, activas políticas, artistas, científicas, activistas ambientales, ese año inició aquí y siempre se trabajó transversalmente con varias áreas del municipio, específicamente con Llamal Ayuz, de Punto Mujer, y con Rocío Comba, del área de deporte. Es fundamental destacar esto porque hay actividades más allá de solamente el Movemos el Mundo. Existen otras actividades que van a estar a lo largo del mes, pero en esta oportunidad, si ustedes van a la Plaza San Martín, al pasaje Bucetilla, ahí enfrente del Amfiteatro Municipal, no olviden llevar su reposera e ir con mucho hambre también porque va a estar el Buffet de Apahud, así que colaboremos con ellos para que tengamos una noche fantástica. En Mercería y Lanería Chita, ya tenemos todo lo necesario para esta temporada primavera-verano. Aquí encontrarás todos los accesorios para lucir a la moda. Chita, Mercería y Lanería, el lugar de Río Tercero que siempre te brinda asesoramiento para estar a la moda. Chita, Mercería y Lanería, Belisarfield 228, Río Tercero. Embarale, Sociedad Anónima. Nos renovamos para brindarte la mejor atención en un espacio cómodo y funcional. Somos la estación de servicio más completa. Cajero automático, YPF boxes para el chequeo integral de tu vehículo, combustibles, GNC, cosmética del automotor y hasta autolavado. En nuestro full, los más ricos cafés y comidas recién elaboradas para disfrutar. Siempre es un buen momento para pasar por YPF Barale. Avenida Sabio 1990, Río Tercero. Sábados por la tarde, desde las 17, escuchá 70.30. Un aperitivo de programa. En la 97.5 MHz, estación urbana. Música y buena onda en un programa conducido por el Pela Heshke. Agenda. Sábados, a las 17 horas, 70.30. Un aperitivo de programa. Colormix Pinturerías. Nos expandimos. Nos diversificamos. Nos mantenemos actualizados con las últimas tendencias. Todo para la construcción o remodelación de tu hogar. También, somos representantes en todo el país de Axalta. Línea industrial y automotriz. Si vivís tu vida plena, ponele color. Vení a Colormix Pinturerías. La Verbena, casa de vinos. Somos distribuidores de las mejores bodegas del país que son reconocidas en todo el mundo. En La Verbena, casa de vinos, la búsqueda es la expresión más pura y precisa que podemos hacer a la celebración, a la vida. Tenemos una amplia variedad en regalería especial, para esos detalles que marcan la diferencia. La Verbena, casa de vinos. Avenida 9 de Septiembre 40, Río Tercero. 55 Racing es la marca del Campeonato Nacional de Motocross y Enduro. Diseñamos el compuesto y el dibujo para lograr el neumático de competición que mejor se adapta a todos los terrenos argentinos. 55 Racing. We are race. En el 2023, lo que van a ver va a ser mejor que lo que pasó. Y hay una falencia, creemos nosotros, en un servicio esencial, ¿no? Que es un geriátrico, la falta de un geriátrico en la ciudad de Río Tercero. Así que nos hemos puesto a trabajar ya para empezar a construir un geriátrico para todos nuestros abuelos y abuelas. Y poder el día de mañana contar con un espacio para que la VG esté acompañada también. ¿Sabías de la nueva edición del programa de inserción laboral PIL? 300 oportunidades de empleo y capacitación en empresas del sector software y nuevas tecnologías. Donde podés trabajar en el sector tecnológico de cualquier tipo de empresas. ¿Quiénes pueden participar? Personas sin límite de edad, secundario completo y conocimientos digitales. Con domicilio en provincia de Córdoba. Informate e inscribite en empleoyformacion.cba.gov.ar En Córdoba, seguimos fomentando el empleo. Nueva edición, programa de inserción laboral PIL. Nuevas oportunidades de trabajo en nuevas tecnologías. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Hemos llegado al final de este programa y esperamos que te haya gustado porque lo hacemos con mucha dedicación. Recordá que podés ver todos los contenidos en nuestro canal de YouTube. Búscanos como WaycapTV y suscríbete para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en 7 días por esta misma pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!